La gente más amigüe Si cruce, cruce Me la vas a pagar Si se ritmosilla Esa es tu pasión Inmortales No importa, no importa 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 Esa muertita mamacita Esa muertita mamacita Esa muertita mamacita Lo que acabo de hecha Me importa un carajo Que tú no me quieras Ay, me importa un carajo Que estés con cualquiera ¿Acaso? Acaso no sabes Que ya te olvidé Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero amor Acaso no sabes Que ya te olvidé Ya no te quiero 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 Y des Costo no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Seguimos bailando así, muévanse, muévanse, ¿dónde está la camina más alegre? ¿Dónde están los pasantes? ¿Dónde están los pasantes? Las manos arriba, señores, para Alejandro, señora Carilla, que la mire. Las manos arriba, los brazos arriba, las manos arriba, para ti. Camila Ramírez, ¿dónde están Camila Ramírez, señores? Todo se canta en la hora, eso dicen. Me beso por estar sin tu cariño y sin tu amor, triste mi vida si no estás, daría todo por tenerte. Quiero que entiendas que no quiero, me enamoré, me hice muy bien, estás conmigo, pero no así yo lo he. ¡Venga, aviancha, aviancha, aviancha! Yo lucharé, por tu amor yo lucharé, aunque me cueste la vida, pero al final serás mi vida. ¡Venga, aviancha, aviancha! Yo lucharé, por tu amor yo lucharé, aunque me cueste la vida, pero al final serás mi vida. Voy a lucharé, por tu amor yo lucharé, aunque me cueste la vida, pero al final serás mi vida. Por tu amor, aunque recueste, pero el final será mi vida. ¡Sí! ¡Muy bien, sí! ¡Muy bien, sí! ¿Dónde está la fraternidad? ¡Transporte pesado! ¡Transporte a los arreglos, señores! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Y todo el mundo! ¡Saltan, no saltan, no saltan! ¡Saltan, no saltan, no saltan! ¡Saltan, no saltan! ¡Saltan, no saltan! ¡Saltan, no saltan! ¡Saltan, no saltan! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡César Reito, siga! ¡Y por pares, por siempre! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡No lo digo yo! ¡Lo dices tú! ¡Vamos a bailar! ¡Qué rico sabor! ¡Qué rico sabor! ¡Ahí están los pasantes! ¡Para los pasantes! ¡No viven cuatro! ¡Qué rico! ¡Arojando Mamani! ¡Marita Ramírez! ¡Vamos a bailar! ¡No! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí están los pasantes! ¡Ahí están los pasantes! ¡Ahí están los pasantes! Cuando te encuentres con él Tiene toda la verdad Que no se puede amar A dos corazones Cuando te encuentres con él Me cuéntale por favor Que no quiero compartir Tus besos y tu amor Dile la verdad Dile que anoche estuviste contigo Dile que a él ya no vengo a más Dile que sabía que tú eres Aquí no hay Dile la verdad Ya no te encuentres Dile la última vez Que te encuentro el amor Que te encuentres con él Mi nombre Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Ya no lo amas Ya no lo amas Dile que sabía que ahora tú quieres Dile la verdad Dile la verdad Dile la verdad Ya no lo engañes Dile la última vez Dile que no lo amas Dile que no lo amas Vamos a gritar, si no sabes a gritar Arreglas y regresas, si no sabes a gritar Salud, salud y hacha, el bloque de la fórmula Transporte pesado, salud, salud Y lo cantamos muy fuerte, dice Si tú te vas viendo, mejor tú nos vemos Tú me dejas amado, no te quiero morir En todo tiempo, no te hemos vivido No tengo nada más, ahora tú quieres dejar Díselo, díselo En todo tiempo, no te quiero morir Dime, dime por qué ¿Quieres no echar? Sí ¿Cuándo un amor se va? Déjalo que se vaya Porque si se va ¡Eso! 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 Una más, una más, no hay convención, fuerte, fuerte dice Quisiste sentirte que duele, duele, duele Antes tu baño es madera, yo lo llamé Sí, sigue, 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 sigue Muchas felicidades, al bloqueo Fórmula ¡Qué rico sabor! ¿Dónde está la fórmula, señores? ¡Arriba la fórmula! Vamos a bailar y gozar ¡La fórmula, arriba! ¡La fórmula, arriba! ¡La fórmula, arriba! ¡Qué rico sabor! ¡Qué rico sabor! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, 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 gracias! A veces te engañan, y otras también, si no, transporte pesado, lo bailamos y sí. Ya lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte, ya lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. Sí, no sé, no sé. El bloque de los huevos, eso de los huevos, el bloque de maracas, arriba señores, qué rico. Seguimos, sigue, cruza, cruza. ¿Qué me dices, Salud? César la imposida, es burro simple. Solteros arriba, solteras arriba, solteros arriba, arriba las solteras, a ver solteras. ¿Dónde está la solteras? ¿Dónde? No hay otra solteras. ¿Dónde? ¿Dónde está la solteras? ¿Dónde está la solteras? ¿Dónde está la solteras? Mira, piensa a mi hermano. Estoy tomando, estoy llorando, ella se fue, me dejó un solo, mi cervecita, no sé qué pasa, ya que es mi vida, y no está conmigo. César la solteras. César la solteras. Ya no llores, ciego, ya no sufras, estoy tomando, nadie, porque es la mala mujer de la fórmula. ¡A la bomba! ¡Oye! ¡A la bomba! ¡Arriba! ¡A la bomba! ¡A la bomba! ¡A ver, a la bomba! ¡A ver, a la dice, dice! ¡Por! ¡Fuerte, fuerte! Yo estoy tomando, porque la quiero, porque soy ella, yo puedo vivir. ¡A ver, dice! Por ella, yo estoy tomando, porque la quiero, porque soy ella, yo la puedo vivir. ¿Dónde están las cerosas? ¿Dónde están las tóxicas? ¡La cerosa de viajar! ¡Qué rico! ¡A la bomba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Las osas, arriba! ¡Arriba! ¡Las almas, arriba! ¡Las cerosas! ¡Las almas cocinas, las cerosas! ¡Las almas cocinas, las cerosas! ¡Las cerosas, las tóxicas! ¡A ver, dice, fuerte! ¡No me enredes, que tú no sabes que no te sientes. Nadie siente que no es celosa La ciudad, la ciudad, la amigas, la amigas Y las celosas, de nosotros están las celosas ¿Quiénes son las celosas? ¿Quiénes son las celosas? ¿Quiénes son las celosas? ¿Quiénes son las celosas? Los pasantes del escenario, los pasantes Los pasantes del escenario, los pasantes del escenario La ciudad, la amigas, la amigas Celosa, 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 eres tú Celosa, 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 eres tú ¡Derecha! ¡Derecha, lo pasante! ¡Llevan más arriba! ¡Derecha,스가 más arriba! El escenario de los pasantes Alejandro Mamani Juan Pablo Ramírez Los pasantes de bloqueo de la forma Así no hay Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Y los pasantes Vuelta, vueltita, a ver Esa, vueltita, los pasantes Esa, vueltita, los pasantes Vuelta, vueltita, los pasantes Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita Y los pasantes Bueno, que sepas Es tan lindo Un lindo Las ch Behavior Por perderte Como dice No olvidarías Toda mi vida Sólo nunca Las ch czarías Vuelta, vuelta, vuelta Alejandro Porque te quiero amor, porque sin ti no puedo vivir sin ti Porque te quiero amor, porque sin ti no sé Oye Dani, dime hermano, que lindo es el amor, que vive el amor ¿Dónde está la gente que cree en el amor? Que vive el amor Los enamorados como los pasantes, Alejandro y Clara, ¿sí o no? A ver, lo cantamos, lo cantamos, dice Porque te quiero amor, porque sin ti no sé Vivir, porque te quiero amor, te amo, porque sin ti no sé vivir Para la gente maravillosa de viaja, estamos en el aniversario de la fórmula ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Y me vuelve a las chicas! ¡Vacilona ¡Uno, dos, tres! ¡Estados uno y por tres! ¿Cómo dijo mi amor? ¡Qué rico! 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 Oye chica vacilona, vendiaremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, vendiaremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Mira chicas vacilona, mira chicas vacilona, mira chicas vacilona Mira chicas vacilona, vendiaremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chicas vacilona, vendiaremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Y las manos, manos arriba, los brazos, brazos arriba, las manos, manos arriba, y ahora te alguno Ya, ya, zapateadito Ya, 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 zapateadito Ya, ya, zapateadito Así, la fama, la fama Es un sabor Qué rico Vamos a cantarlo Qué rico Qué rico Qué rico la fórmula Vamos a bailar Y todo el mundo Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Ah, ya, después ¿Puedes comer, ah? Transporte pesado Transporte, pesado Transporte, pesado Transporte, pesado Que oliva la gente, valera Nadie te amará como yo te amé Nadie te corra bajo las sombras del corazón Nadie borrará las huellas de nuestro amor Si me comparas tú, entonces comprenderás cuánto te amé En tus labios, en su cuerpo, en su piel Y verás que no te amaron como yo te amé Y llorabas amarte por todo el ser Bueno, sí No me has entendido por lo que me pasó No me has entendido por lo que me estáis sin ti Y no vuelvas a llamarte, solo compártame Seguimos bailando ¡Sí! ¿Dónde está la cerveza? ¡Ay, cerveza! ¿Sí o no? ¡Ay, una cerveza! ¡Cerveza! ¡Sarría! ¡Eso! ¡La chera! ¡Sarría! ¡Eso! ¡Cerveza! ¡Sarría! ¡Eso! 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 ¡Toma que toma! ¡Cerveza! ¡Toma que toma! ¡Cerveza! ¡Toma que toma! ¡Cerveza! ¡La cerveza! ¡Para Vanessa! ¡Adiós, a Varecita! ¡Y gente de vieja! ¡La gente de vieja lo canta ahora! ¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Eso dice! Y estoy sufriendo ¡Pensuelo que torre! ¡Por tu amor estoy llorando! ¡Uuuh! Cuántas veces yo te he dicho ¡Eso dice! ¡Que te quiero con el alma! ¡Mira! ¡Lo que hago yo por ti! ¡Mira! ¡Me aborracho por tu amor! ¡Mira! ¡Lo que hago yo por ti! ¡Mira! ¡Lo que hago yo por ti! ¡H sprouts! ¡Ooh! ¡Dime mujer! ¡V pá entra! Tú eres como la cerveza, que se toma y se bota Tú eres como una piedra, tirada en el camino Tú eres como la cerveza, que se toma y se bota Tú eres como una piedra, tirada en el camino Díselo, cátido, díselo Para la gente maravillosa de viacha Para mi tío Rubén, para mi tío Diego Para mi tío Ángel, familia Rodríguez, familia Carlos Ahí está, para mi tío Guido Para mi tío Rubén, para mi tío Diego Tú eres como la cerveza, que se toma y se bota Tú eres como una piedra, tirada en el camino Y eres como la cerveza, que se toma y se bota Tú eres como una piedra, tirada en el camino Así, como sé, como sé Me recibió esto, mira aquí sigo en escenario Cervezas arriba A lo de la cerveza Cervezas arriba ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¡Gózalo! ¡Gózalo! César Rey Tocilla ¡Inmortales! ¡Por siempre! ¡Qué ricos somos! ¡Qué ricos somos! ¡Sí! César Rey Tocilla ¡Inmortales! ¡Por siempre! César Rey Tocilla A los de mí ¡Aquella muchachita que yo dejé! Es una flor y no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizá llorarás Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mí no me preguntarás Aquella muchachita recordarla Siento un dolor ¡Hoy sé! Por su amor No me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás Tu es cariño Mi muchachita Adelante! No me mintes No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariño No me olvidarás Mi muchachita La voz auténtica, la voz maravillosa es el que tiró a la luz del mundo Suéltame a la mujer, mujeres en realidad, es decir lo que va a salir a ver Es lo que va a salir, lo que va a estar, es lo que va a salir, es lo que va a salir Suéltame a la mujer, no quiero vivir así, me haces unido Suéltame a la mujer, me tienes amarrado, me dejas respirar Suéltame a la mujer, no quiero vivir así ¿Dónde está tu sangraza? ¿Dónde está la botella? Si me quedas a regresar, yo no sé cómo suena La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré Seguimos arriba ¿Dónde está la cerveza? Vamos a brindar por esa botellita de ron De rico Muchas gracias de cara Cerveza, cerveza Arriba la cerveza La forma de cerveza Esa cintura, esa cadera, esa cintura, esa cadera Esa cintura, esa cadera Perdida la cerveza Y ya de pronto me congelarás a matar, a matar este amor Besaré tu boca, poderme solo Que mi vida sin ella a ver sin morir Como dice Ronald Gironda Esa mujer es culpable Que ella hubiera a vivir Se llevó mi alegría Cuando con otros ojos Que esa mujer es culpable Que ella hubiera a vivir Se llevó mi alegría Cuando con otros ojos Y ya de pronto me congelarás Me embriagarás Y ya de pronto me hubieras olvidar Botechita de ron Botechita de ron ¡Sí! ¡Vale, porque a la fórmula, muchas gracias! ¡A todos los que a la fórmula! Esa cintura, esa cadera Esa cintura, esa cadera ¡Vale, porque a la fórmula! ¡Vale, porque a la fórmula, muchas gracias! A mi chico no le gusta el caramelo A mi chico no le gusta el caramelo ¡Porque le gusta el caramelo! ¡Sí, sí! ¡Porque le gusta el caramelo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡La fórmula! ¡Suéltalo, suéltalo, 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 suéltalo! ¡Sí, sí! ¡Vale, porque a la fórmula, suéltalo! ¡Vale, porque a la fórmula, suéltalo! ¡Seモan a la f0mula, suéltalo, 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 suéltalo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!